El Pueblo de la Cámara ¿A ti te quería ver, compa? ¿Lo qué? ¿A usted lo quería ver, señor? ¿A qué, compa? Yo sé que se le anda vendiendo droga a las morritas señor Ah caray Anda enviando a todas las niñas del pueblo Chale, voy, voy, voy Eso es malo señor, puede meter el problema ¿Quién te dijo eso? Ah, pues ya ve a la gente, como es La gente es bien chismosa Pero usted está haciendo mal ahí, enviando a las muchachitas ¿Y a ti qué te apeta o qué carnal? Imagínese, si yo tuviera una hija me afectaría mucho Ah, pero no la tiene, pues para qué te pongo Pero yo hablo en nombre de todas las mujeres de aquí del pueblo señor Ah, ahora qué, eres justiciero, qué, qué te sentes No, no justiciero, pero quiero que todas las muchachas del pueblo no anden con su onda señor Y que usted no las esté enviciando Que las va a ver conmigo, que las vuelva a enviciar Ah, poco sí, muy acá Pues como vea señor, pero no quiero que las vuelvan enviciar Y las está enviciando Ahora resulta que yo, pues ellas quieren De modo que yo las obligue No, yo solito les digo que se acerguen conmigo Y pues ellas Me encuentran No, no les digo señor Vuelvo a saber que las siguen enviciando Y se las va a ver conmigo Así de sencillo, no ve Hazme reír Mira, de sermones Ah, mejor voy con el padre y que me lo dé él Que pues, eres bien fiera Luego nos aventamos una sopita, ¿no? Vale pues, a la ciudad de aquí Vámonos Te vuelvo a ver el telaparto Vámonos Ya están exagerados Vámonos Sí, sí, sí Ahí, ahí, ahí ¿Cómo está compadre? Bien, bien usted ¿Qué dice? ¿Cómo está? Bien, bien, ¿qué me cuenta? ¿Qué tiene de nuevo? No, pues, hay muchas novedades en el pueblo ¿Cómo? Sí, sobre todo una en la que realmente me incomoda ¿No se ha dado cuenta? Pues, algo, pero no sé, mejor cuénteme Pues es que, vino una persona Pues no sé de dónde es su erróneo Y resulta que, pues, trae malas costumbres Y luego andan viciando a las muchachas de aquí ¿Pero cómo? Pues, no sé cómo las convence Y aparte, pues, digamos que el cuate no está tan Bien parecido como para parecer Para, de cierta manera Envolverlas en su rollo Así que Pues yo creo que tenemos que hacer algo, ¿no? ¿Ya lo pensó? Pues sí Pues es que no cree Que no Pues como nosotros nos dedicamos, ya sabe A las cosas y visitas Pues estaría bien, compadre Pues usted dice Sí Pues ya ve que la gente puede pensar Que nosotros somos los que andamos enviciando A los del pueblo y más a las muchachas Y pues eso, pues no está bien Pues la reputación de nosotros también, ¿dónde queda? Pues sí, compadre Pues igual, este Podemos hacer algo Debemos de pensar qué hacer Porque realmente lo que está pasando Pues no creo que esté bien eso No, pues no Y luego Pues siempre ya ve Que uno andando esas cosas Y luego van a decir Por culpa de culanito Por culpa de perenganito Y para qué nos echamos a la gente del pueblo encima Pues hay que estar bien con la gente del pueblo Así es Digo, nunca ha habido problemas Y por esa persona Pues sí Puede causarnos ahí una afectación Pero Pues usted dice Lo platicamos bien Y vemos qué hacer Sí Poner la solución a ese problema Pues tenemos que hablarlo también Con otras dos, tres personitas Me parece bien Igual Para tomar una buena decisión Porque esa persona aquí La verdad Pues no cabe No, pues realmente Como está actuando Pues claro que no cabe, compadre Pues bien Pues entonces así lo hacemos Ya dijo Yo le tengo avisado Y yo sí Ya tenemos una decisión Qué hacer con esa persona Se la informo también Para que usted sepa Y estar todos de acuerdo Porque también Las cosas sin informar Así nada más hacerlas Pues no está bien, ¿verdad? No, no, no Claro que sí, compadre Pues espero su información Sí Estamos a la orden, ya sabe Pues sí Sí, yo le voy a mantener informado De lo que pasó O de lo que va a pasar con esa persona Claro que sí, compadre Pues muy bien Estamos Ándele Que le vaya bien Gracias Caray Usted sabe que mi compadre Sabía de ese cuate Pero Lo que le dije es verdad Esas muchachas Se están enviciando Por culpa de ese cuate Y lo malo Es que la gente del pueblo Ya empieza a pensar Que somos nosotros los causantes Pero Bueno Pues pobre Cuate Va a tenerle que bailar Pues que camarada ¿Qué? Porque tú eres el viciosito que llevo, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Y ustedes qué? ¿Cómo que quieren? ¿Qué son? ¿Qué es? ¿Qué se sienten? ¿O qué? Pues queremos que te largas del pueblo Si no quiero ¿Qué? Te sacamos Si no quieres te sacamos del pueblo ¿Ustedes quiénes son o qué? No sé ¿Quiénes somos? Pues somos los traficantes de aquí Y no queremos Que vengan personas de fuera Ambiciar a las personas de aquí ¿No sean envidiosos? ¿Qué? ¿Qué? Pues lo menos Yo no estoy con lo mío Ustedes con lo suyo Pues usted ¿A mí qué me importa lo que hagan ustedes? Ah, un poco así O te largas del pueblo O aquí te mato No, tranquilo jefe Y así es por las buenas Sí, sí me arrastro Si me largo Vámonos Pues órale ¿Cómo vas? Chale Casi me hubiera gustado Que le hubieras dado un balazo Ganas no me faltaron Sí Pero hay que darle chance Pues Hay que darle chance unos días Si no se larga Entonces Lo largamos nosotros Pero al otro mundo Lo mandamos al otro mundo Pues sí Pues bueno Por lo pronto ya se juega aquí Sí, eso es lo más importante Vámonos Qué bueno que lo corregiste del pueblo Ese Ese Dicioso Pues sí Pues mira Es que Tú sabes bien que nosotros nos dedicamos a eso Pero No vamos a permitir Que venga gente de fuera Y manche en el pueblo Nosotros Preferimos mantener Todo bien Tranquilo Y limpio nuestro pueblo De todas esas cosas ¿Por qué? Pues a ellos también nos debemos Y tenemos familiares aquí mismo Por eso mismo Pues gente que venga de fuera Y ambiciar a la gente Pues tenemos que despacharlos Yo no entiendo Yo no entiendo por qué no les me quedo un balazo Mejor Se habría acabado todo Ah Pues la verdad es que sí dan ganas Pero bueno También Hacer esas cosas es llamar la atención Mejor Que se largue Que se viera largado Eso fue lo mejor Y si no Si no se largue ¿Qué vamos a hacer? No pues Entonces Ya no queda de otra Lo tenemos que largar nosotros Pero A otro mundo Muy bien hecho Ojalá y se vaya el señor Porque está En varios pueblos Ya han visado mucha gente Y sobre todo A las muchachas Que dieras ¿Qué problema es eso? Que ya ni le hacen caso Ni a sus mamás Y andan de locas Y eso es un grave problema Que hay en el pueblo Tenemos que remediarlo Si Si más vale tener A la muchachada bien En paz Y al pueblo No lo agradecerá Si Estando tranquilo el pueblo Podemos trabajar bien Así es Si pues ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué vamos? ¿Cómo andas? Bien ¿Cómo andas? Vamos pues aquí Parriendo Parriendo ¿Qué haces? No pues nada ¿Y tú? ¿Aquí barriendo? ¿Yendo la casa? Oye Ay Ay No me pasó una manada Hombre Oye De De allá ¿De allá? ¿De dónde está allá? ¿Qué? ¿Cómo? Ah pues aquí ya no llueve verdad ¿Eh? Aquí ya no llueve No pues aquí ya no llueve Ok Déjalo ¿Cómo andas? Bien Bien ¿Qué están haciendo pues? Pues aquí barriendo Barriendo ¿Qué es eso? ¿Cómo que quieres eso? No barriendo ¿Eh? ¿Tú barriendo? ¿Y no hay mujeres aquí o qué? Mira en la escritura se le coloco No barres tu casa No Ah como no Pues entonces ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas ¿Qué es esto? ¿Puedo dar mujeres aquí o qué? Pues sí Sí Pero bueno Pues qué tiene Qué barba No se me caen por eso ¿Verdad? ¿Eh? Vengan las mujeres Pues Salieron a dar la puta A hacer sus labores domésticos Sí Sí Exactamente Sí 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 Imagínense Qué tipo de labores No 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 A ver A ver A ver A ver A ver A mi obra es maldita No 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 Entonces Mira La suelta Mala ya Otra es algo Otra es algo Te voy a decir algo Pues es que a mí me gusta el chisme Pero de eso vivo No Ah bueno Y no te gusta No De eso cobro Pero ¿Cómo que de eso cobras? No De chisme Y eso te va a costar pues ¿Qué? ¿Qué os va a costar? Te voy a soltar una información que te va a costar Billuyo Cash Money A ver A ver Te conviene ¿Por qué me conviene? Pues porque te voy a dar un Te voy a soltar algo que nadie sabe Más que yo A ver A ver A ver Me sacas de onda ¿Quieres o no quieres? ¿Qué? Digo La puerta ya me voy ¿Quieres? ¿De? Si quieres ya me voy Pero pues Lo que te voy a decir Me puede interesar A ver Quieres o no Pero como que me voy a decir ¿No te vas a decir? No ¿Cuándo? Pues luego te vas a poner un pinche Bueno, vamos a ver si te dije, ese cabrón anda tras tus hermanos. ¿A cómo? Papá, te estoy diciendo. No, no, pero es que no costen mis hermanos a gran coquer bajo los hermanos. No, 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 andas mal. Sí, últimamente andas mal. No, andas desubicado, hermano. También, andas cardiaco. Andas desubicado, hermano. Bueno, mira, ese flaco anda tras una de tus hermanos. Que así, la que está así. Ah, la que está aquí. Elena. No sé cómo se llame, pero la que está así. La enana. Esa, esa, esa. El otro día yo los vi allá. ¿Cuándo los viste? Allá, no sé si dónde, allá. Entonces uno dice cosas donde le gusta el chisme, pero en realidad las cosas que no. Entonces. Oye... si quemes han nacido. Jajaja. ¿Eh? completed en ya. Estabanleyendo lo... El Cacambo quizás van a hacer la v 89... El Michael... El rio, el... 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 ¿Cómo se llama? ¿Chano rio? Ah bueno, ya se le Sorry. No, 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 no. Eso. Era lo que te digo, tú no quieres soltar gente. Pues oye... Por eso nadie te quiere vale. No. por eso todo el mundo dice nada si yo te dijera algo de tu hermana te calentarías la hermana que cabrón no me revuila wey oye si cuanto cobra ah verdad verdad que da juita déjale saco punta ah le quieres sacar punta no mejor tu hermana aquí la cosa es que yo los vi allá al novio a ese flaco no le conviene debe buscarse algo mejor te lo digo en buena onda wey no estas viendo que ese vato era drogo si pero estas viendo todo el espinazo tu tambien si hombre pero voy a tener que hablar con mis hermanas con mis hermanas mejor dicho si y donde estan tus hermanas hoy cuando te digo que fueron a dar la vuelta ajá labores labores que estas pulgas aqui tambien te rascas mano no pues el pensamiento ajá acá lo traigo si deberia hablar con tu hermana mejor si de que voy a hablar con ella imagínate al rato que pero ahorita te voy a decir una cosa donde nomas una pinche escalada tuya una disformacion me vas a responder por eso mira agárate que tu hermana ahi ahi me vas a decir oye que su mancha que tu ya te pacho jajajaja no entro estoy pasando el costo no estoy pagando nada ah ok a mi no me pagan por chisme pero tu me lo vas a pagar en eso quedaste ah no si 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 ajá si es cierto si no si 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 pero no se es cierto puedo traer mi bolsa para echar mi dinero o que eh puedo traer mi bolsa para echar mi dinero que te vas a dar pues cuanto quieres pues cuanto te vas a dar eh no 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 espérate yo cuando mucho un cien pesos por cien pesos estoy dando esta chingadera ah cacate la chingadera luego de la chingadera mejor pero cuídate hermana eh cuídate hermana no cuídate tu donde no se es cierto cuídate tu no mames wey yo soy tu amigo cabrón mira yo nomas te digo cuídate pregunta ahi todo el barro pregunta quien es patiño de hecho tu has oido quien soy yo tu sabras eh asi que piensatelas habla contramana bueno ya te dije yo te lo recomiendo ay pues yo me voy el tiempo te dará la razón sabes de que te estoy hablando andale pues que te vaya bien otra cosa que tu no quieras entender ya no ya no ya no ya me voy ya no que caras que ca y recuerda no soy chismoso ah no eres chismoso no no mas estoy comunicando después te voy a contar el chiste del chismoso ah después ay no este guay soy viejo menso toda que le estoy dando el chisme de su hermana y ay no ya no ya no mi hermana pues paseandome y luego como paseandote andaba en el pueblo hermana que haciendo de compras mira traigo un monton de ropa ir a tu si como que en el pueblo si en el pueblo pues donde querias que anduvieras eh eh la coscolina por allá tu siempre piensas eso de mi no yo andaba en el pueblo ay hermana pues no me haces pensar otra cosa no 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 nada de eso fui de compras claro que te compraste cositas te compraste ropa mira mira ah si pantalón blusa mira ah si hermana pero es que ay no me haces pensar mas por eso por eso lo hice no es por otra cosa por cuidarte como vives juzgas hermana no por cuidarte hermana por cuidarte es lo que hago yo ya sabes que yo te quiero mucho y no quiero que te pase nada es por eso hermana cuídate no porque salgas o porque no salgas sino porque cuídate porque ya no sabe uno de quien cuidarse ha hecho mucho malandrillo por ahí en el pueblo pero si yo me se cuidar pues ya no soy una niña hermana no lo se pero hay muchos que son pasadito ya ves ya no se sabe uno de quien cuidarse si pero pues el hombre llega hasta donde la mujer quiere hermana pues si pero que se pase pues hermana ya ves que a lo mejor tu quieres mas como crees si pues ya ves que mira ahí te va la mujer llega como tú me dices hasta donde el hombre quiere pero pues es que todos mismos ponte trucha mira caperucha yo hermana ay no te digo como vives juzgas no 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 tu te das de mosquita muerta pero eres bien cabrona tu no 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 eres mas cabrona que yo no yo nomas ir a ponte los dos ay ay nomas la tira la zanca se le ve al pollo como dicen ve ay nomas ve claro pero pues trato de cuidarme y quiero que tu también te cuides a mi no me estes cuidando hermana ya ya estoy grande si ya ya lo se que estas grande hermana pero cuídate muchisimo porque ya sabes que por ahi malandrines y esos nomas te llegan y tu nomas estas aca ay que no se que tal bueno yo nomas te digo te digo para que sepas porque ya te va no se ridícula es lo que yo te digo la ridiculez es porque tu nada mas andes aquí y allá ahí comprando ropa zapato o yo no se no me entendiste no si te entiendo pero digo ay no te digo si hermana si si no pues yo ando bien ando tranquila no te haces mas bueno es lo que yo quiero saber que andes este pues tranquila no estes tranquila y que estemos tranquila sobre todo aqui en el pueblo donde estamos hay muchas ridiculeces por ahi te te quedan culanos nomas ahi de cascarrabias y ya ves como son muy aca y te quieren pasar y no se hay de la no no te preocupes yo soy inteligente estoy locamente enamorada de ti yo lo se pero mira la neta no me gusta que abren la gente mal de mi quien anda hablando de ti no he escuchado rumores ya ves pero es que eso no me pasa ay me gustas bien mucho hasta con tu gorrita a un lado asi como andas vestido a mi la verdad me encantas asi como andas buenos dias aca viene pues si ya ves pues ya ves que asi son asi es la onda y asi debe de ser tu deberes de vestirte igual que yo ira pues asi anda mira pantalón como estas todavía te falta flojo todavía te falta mucho mas que aprender bueno nada mas me falta la gorra pero pues para otra vez que nos veamos me traigo la gorra tambien que te dice tu hermanito el patiño si me quiere pa cuñao ay pues el ni sabe cállate ya ves que el se viste bien ranchero y a mi me gustan asi asi bien locachones a mi asi me gustan mira no me rasuro yo tengo 15 días me gusta la musica de perreo y aca mira de esa musica asi pero me gusta y luego asi le bailas mira asi 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 me gusta eh asi jaja jaja esta vez mira cuando gustes vamos aca a un rinconcito que tengo nada mas que no se pare tu hermano porque ya ves que es bien canigo pinche loco no le hagas caso su musica norteña ya ay no es pura musica norteña de esas de puros matones ay a mi no me gusta a mi me gusta el perreo y musica aca pero si chaparro y todo tiene y nada mas le falta el caballo aca eso le falta nada mas porque diario anda bien paquerote mejor que se ponga imaginate un ranchero de esos que le haga oca y dice ta 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 imaginate lo y bailando aca como ranchero no imaginate no a mi me gustan bien mucho asi flaco asi como te vistes y me vale madre lo que diga mi hermano mi hermana a mi no me interesa aunque hagas la panza asi ya nunca voy a engordar ay a mi me gustan asi flaquitos flaquitos el hueso es el mejor del caldo como dicen bueno que te disfrazases de uva mira ay mira que es ay todo esta nada mas porque traigo este color ahora si esta bien bien saludosa vente pa aca chiquita no como crees como crees no 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 que no es mi mujer o que es que no pero si quieres vente pues si si un flaquito hermoso si 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 ay como me tienes enamorado ah que andamos a buscar a un flaquito que y esa visita a mis apocentras que y ese milagrazo que andamos tu sigues en las mismas pues en las mismas de que de que o que o que trabajas y que te mantienes ah pues que tu me vas a dar no 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 estoy hablando bien estoy preguntando bien te preguntitas no como que no trabajo siempre trabajo estaba haciendo unas cositas bueno ya viendo a ver que te sacas de alla pues ay si que pues que pues aqui vivo que te voy a sacar que pues cobijas ya que me estas hablando en ese tono todo el chingado pueblo sabe que andas pelvirtiendo a mi sobrina ay 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 el pueblo pueblo chismoso por algo por algo te voy a encargar flaco ya a mi no me encargues nada tu vive tu vida yo vivo la mía pero es mi familia ay tu familia ay ay a poco si a poco si le quieres mucho a tu familia pues yo si al menos no porque muy importante no 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 quien es importante yo ni tu somos importantes yo si me siento importante soy el rey del universo todo el mundo me quiere me respeta te quieren porque le das lastima porque me tiene miedo no si das pavor te estan llamando por telefono contiendanos deja los que llame vine a hablar contigo ay tu que tienes que hablar conmigo pues que venga tu sobrina quiero que dejes en casa a mi sobrina ya el que? que la dejes en paz no la sigas pervirtiendo ah pues si le voy a dar la voy a dejar en paz 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 la voy a dejar jaja mira juequito que ahora que a poco cuando se me vas a apantallar quiero que dejes en paz a mi sobrina cuidadito con que me lo vayas a enviciar porque si no soy capaz de matarte a poco soy capaz de matarte si me matas una cucaracha porque va a ser lo menos que he matado de acuerdo de acuerdo no sabes por que te estas metiendo de acuerdo si se con quien me estas metiendo no a mi no me agarras asi no sabes quien soy ya pues ya te lo adverti mi sajo eh no me toques ya te lo adverti ya pues ya pues porque aqui hay muchos testigos si no pues ya llega Leno ya despejame tranquilo si sigue trabajando si si cuídate flakistón ya te lo dije yo aviso una vez me gusta avisar una vez vale que bueno que miedo te tengo mira me conoces jaja mira soy tu rey aunque no lo quieras ay si cobarde mira asi se te hace de gallina de donde vienes? de de misa de misa si si y esto que? que? como que que? eso que que tienes ahi? que? es un raspon ah que 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 raspon? pues un raspon un raspon me habia un raspadon que te dieron por ahi ay no como crees hermano no nada de eso mira yo he vivido mas que tu tu crees que no se esas cosas? pase por un lugar y habia una rama asi pues me raspé ah si? y ahi estaba el ramero eh? pues si estaba el monton de ramas si no 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 o de que hablas? mira tu sabes de que estoy hablando la otra vez vino el ese menudo barrigon panza de musica cual barrigon? vino y me dijo una cosa de ti cual barrigon? pues el cuate el barrigon ay el pinche panzon ese el moreno y me dijo algo sobre de ti y ahorita ya vas a decir que que que? yo no lo queria creer pero tu que le crees a ese chismoso es bien chismoso era hasta me pidio una feria yo le dije que osea yo confiando en ti le dijera si no es cierto te voy a meter una pinche rastrada y ahora la rastrada te la dieron a ti ay no 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 de verdad ya te dije lo que es y me quieres creer dime la verdad con quien andas ya lo he hecho ya esta hecho pero dime con quien andas con nadie con nadie entiende quiero protegerte quiero protegerte entiende pues no ando con nadie entiende entonces eso que? pues ya te dije lo que es pero tu dices que que es otra cosa que un chupetón no ya te dije lo que es ahora te lo hubieras quitado eso habla mal de ti se ve mal de una mujer con eso imagínate si uno cuando una mujer se nos pega nos hace un chupete nos vemos mal imagínate tu como mujer como te ves si hermana eh osea medita en eso te ves mal era una mujer que toma en la calle que fuma en la calle que anda con esas cosas se ve re mal es lo peor cae hasta en el suelo pues si me caí estaba en monton de ramas y me caí si que caidota una caidota si jamás no entiendes sigues ahí creyéndole al pinche panzón es el chismoso del pueblo de eso vive de puro chismes cuando a mi me dijo yo no me dejé a mi me gustan argumentos y ese es un argumento eso es un argumento yo esas palabras no se las creí hasta lo corrí le iban a meter unos chingadaso pero ve y hermana ay hermano órale métete métete a volar no me andes haciendo así como que no andes haciendo así no pero que no se ese pinche marihuana y del chiste deja ay ojalá un día se me haga con esa pinche vieja se ve que es bien la adultera buenos días buenos días gordo como estas pues gordo a ti te quería ver mendigo viejo panzón ah cabrón y porque tanta belleza que tanto andas diciéndole a mi hermano ah ya se por donde viene como te encanta el chisme eh me metiste hasta en problemas y ahora que paso pues que paso no te hagas tu sabes lo que le dijiste ay de eso vives de puros putos chismes aquí en el pueblo te conocen por el chismoso me gusta ver a la gente mal por eso usted tiene la culpa ay por qué pues no sé venga rímoso acá sabe que me da la verdad te pasaste que le dijiste pues que se andaba con un marihuana y a ti que te importa haciendo con un marihuana no no a ti que te importa aquí eso que y de donde viene ahorita de donde venga no 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 dime que fuiste a decirle no pues nomas le dije lo que era le dije que que pues que usted andaba con con como se llama es que este mire yo le voy a decir un consejo a usted bueno y para que andas con ese wey ese esta menso mira te voy a decir algo anda contigo a mi me gustan los flacos pero pues me enamoran los flaquitos un gordo ay no estas bien mal conmigo perdón pero no te discrimino pero la verdad me encantan los flacos amigos gordos en tiempo de frio en tiempo de frio yo puedo quitarte el frio ay el no no importa el no te va a cobijar no importa yo lo cobijo a el yo te voy a comentar un co él no me cobija yo lo cobijo yo te aviento un cobertor de 180 encima kilos ya te dije no me gustas de verdad y luego eres bien chismoso no me gustas vienes a lo mismo ay no 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 osea que la idea contigo es chingar y venirme a alegar algo que es realidad tu aseguras todo como si fuera todo menti realidad menti dime en que no pues pues no se pues yo no se pero yo no quiero que te andes metiendo en mis pedos te voy a encargar cuida a tus hermanas a mi no me estas cuidando esas se cuidan solas yo ya me voy ahí te encargo mira ey pero un dia vas a ser mía vas a ver un dia te voy a tener y cuando te tenga te voy a recordar a ver si vieja un dia me va a tocar el alfredito piruja te digo toda babeada toda de lo peorcito ah si muy meneada como te ves que eres la gran belleza pero bien feliz bien feliz mira toda besuqueada eso te gusta andar besuqueada a ti te da envidia que nadie te pela a mi no me da envidia nada nomas te digo para que te cuides porque acá el besuqueado nadie te pela si me pela pero yo no les hago caso no cualquiera me gusta pero yo te estoy diciendo porque te cuides que no estés babiada que no estés besuqueada mira y luego ahí ay coqueta por eso te bien resbalosita bien acá sígueme sígueme para que vea a donde vas a llegar todo eso vas a llegar a lo peorcito lo que pasa que tu me tienes envidia hermanita yo? ay mija si yo tengo principio no se como tu de resbalosa principios de que? de siglo? no no de siglo de categoría no como tu toda resbalosa sigan que crees así toda resbalosa tu que cualquiera Juanito Pedrito con cualquiera te le resbalas y estas pelándole el ojo nomas ahí coqueteándole no eres una ridícula eres de lo peorcito pero todo lo que quieras yo no soy tiendita para afiar mija como ves? no eres tiendita pero bien facilita con eso te digo todo me vale pero con dinero y tu ni siquiera traes dinero no como sabes como sabes te dije que tengo principio mija ni dinero ni dinero traes tu yo al menos traigo dinero ay yo te voy a tener envidia eres bien envidiosa no para nada a ti nadie te pela claro que me pela pero no cualquiera me gusta ni cualquier pepito yo ando con Pedro con Juan anda con los que tu te de tu gana a mi me importa como ves y tu? ni quien te pela claro que si me pela te lo estoy diciendo pero tu dime lo que quieras no es envidia ni coraje ni nada tu puedes hacer con perdón tuyo lo que quieras haz lo que quieras de todos modos te digo y te vale de tu rabo haz un papalote lo que tu quieras si voy a hacer un papalote y lo voy a echar a volar pues hazlo mira mira lo estoy viendo haz lo que quieras ya te dije ya te dije yo no soy tiendita para fiarle a ningún cabrón como que paso mija tío que paso ando muy mal tío por lo de mi hermana por lo mismo que yo se si por lo mismo anda de piruja de loca con viejo ya sabia yo de eso pero de hecho ya hablé con un cabrón vicioso que trae un tal flaco no se lo conoces si lo he visto una sola vez pero si lo he visto y yo le he dicho que no ande con zafados de la calle y no me entiende no entiende no entiende ya es por demas ya es por demas si no hayo que hacer ya desde chiquita acuerdas que ahora lo veja negra de la casa si así es dice que ella le vale todo y que ya cae hace cuenta lo mismo hasta me amenazó el chingado vicioso y que le digo no lo imagino no 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 de lo peorcito verdad igual que ella la chingadera es que echarse unos compromisos con ese tipo de gente no vale la pena no tío por eso me refugio en usted tío lo quiero mucho pues igualmente igualmente por eso vengo a contarle todo lo que yo siento desde el fallecimiento de tus padres yo se como ha sufrido si y también yo le he batallado mucho 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 si bastante por eso me siento mal esta mujer en lugar de que le haya dolido al parecer le alegró si acuérdate que desde que fallecieron ellos ella empezó con sus cositas si tío ya no se que hacer ya que pensar con ella ya nos cansamos de hablar con ella si no entiende no entiende no entiende por más que se le busca si y luego que también que ya ande pero que ya es el marido que se mete con alguien que que tenga los hijos callados si pero no pero no entiende todo el carlón es que se le pone enfrente tío todo el pueblo lo sabe que con él y que con Pedrito y con Rafita y que no yo quiero ser con ella ay no es lo peorcito es una piruja ya se lo dije y no dice yo no soy piruja como no si andas con Pedrito con Juanito con quien se le pone enfrente con quien quieres y si nada más que me suelta el dinero dice tú ni dinero trae y le digo pues si no traigo es porque yo no ando resbalándome con nadie en ti y ella sí si yo sé yo sé llevo una vida muy diferente a la de ella si no entiende no entiende no tío tu sabe que yo soy más seria que ella no por darme mi lugar así que porque no que no tengo educación le digo tengo más educación que tú porque yo no con cualquiera me voy a resbalar yo no tú sí nada más ves billetito y órale ahí vas con el cincuenta a cien pesos que te den y ya andas ahí pirujeando hasta los chupetes trae aquí el otro día me cayó al 20 de ahí ya caminé un poco ajá ahí va el tío de la gelatina ah así dijeron ya te imaginas por qué hijo me dio un coraje quise regresarme pero hijo de la chica no tiene caso me voy a pelear con todo el cabrón pueblo exactamente porque como se resbala con cualquiera se va a meter en problemas tío usted ay no ya no qué se podrá hacer tío ya no sé yo a mi edad ya no aguanto los carajos corajes a usted le va a hacer daño por culpa de ella pero no entiende ay está nomás anda de loca no entiende no entiende no entiende anda pirujeando por ahí para allá y para acá y yo no sé yo no sé qué pensar de ella ya ay no me estresa me estresa estoy así mire me decepciona me decepciona me decepciona me decepciona pero mira yo he estado pensando vamos a juntarnos los tres y hablar con tu hermano sí está bien tío de hecho el otro día estuvimos comentando algo pero hay que juntarnos los tres porque esto no puede seguir así no puede seguir así esto ya ya llegó a su máximo sí claro que sí dije que llegue de trabajar y nos vamos a juntar y hay que esperarla cuando llegue da tío no pues ella ya no tiene horario ella anda nomás en la calle no tiene horario pero si tu hermano tu hermano por el que llegue de trabajar así es nos juntamos y nos hacemos una platicada porque esto no 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 puede funcionar así no debe de ser así la verdad que se está pasando bien feo mi hermano bien feo que se está ahí loca le gusta pues ahí andar de loca nomás que cualquiera con facilito y con facilito le digo no como vas a andar así no entiende pero hay que platicar tío usted y mi hermano y yo para a ver si le hacemos para que reaccione a ver que que va a suceder ok como ves vamos a prepararnos esto le damos un vueltecita ahí va ay que guapo te ves fumando de por si no estoy enamorada de ti fumando más de esos me gustan a mi si quieres una fumadita pues fuma le chupale tantito ya le chupo a ver vas a llegar hasta la gloria irá ay allá arriba irá vas a ver los angelitos no ya ando viendo moscas ya todo veo irá no más como ando pero esta bien bueno ah poco no irá si vamos a seguirle es de la buena mira tiene bien sabor ay me estoy mareando ay no para que le fume es normal otra chupadita dale no 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 ya cual chupada ni cual chupada ay no 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 ay mira eres muy exagerada es el primer jalón que le estas dando dale otro jalón y vas a ver que te vas a sentir como tu eres en las nubes caminando no 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 aprende irá yo me siento que ando ya en las nubes me siento muy mal ay igual ma es más mira eres de las mías estas en mi dominio ya mira vete para acá chiquita mira 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 como no mira venga no 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 hoy no no recárguese si esta bien bien mareadita ahorita le quito su mareo yo se como se lo voy a quitar esos mareadones mmm son los que me encantan es más ay ahorita que estas así es más facilito de llevarte a un lugar vente ay no 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 vente vente agarro vente ay me siento bien mareada me siento bien mal bueno pues aquí en el pastillito aquí en ese ah pues si no quieres no pues no 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 me puedo ni parar me siento mal ay mal no se que tenia ese cigarro mira pues nada irá fúmale fúmale no me voy a marear mas ay este es el remedio con eso te vas a componer dale agárralo agárralo dale no se vaya a quemar me vas a enviciar al vicio ahhh pues es que irá es la alegría Dios mio dame sabiduría para apotecar con mi hermana dámela por favor que la necesito vamos esta rezando el pobrino así es tio de lo mismo va me imagino que es de tu hermana vamo querendo a hacer algo relacionado con tu hermana no ya lo se ya se le chingo a aquel no 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 Vámonos juntando los tres Para platicar sobre este asunto Con mi hermana, tú y yo Pues sí, sí me gustaría Porque sí, la verdad está preocupante Esa situación Me está destrampando demasiado Sí, la verdad que sí Es que, tío, yo miento Perdón, medito En que mi hermana ya no tiene remedio Mi hermana ya no tiene remedio Además, escuché por ahí Que le dicen la ambulancia ¿Usted cree? Sí, ya sé, ya sé, ya me Ya le sé mil la puedo Sí, hombre, no, no, no Es que, como aquí de mi hermana Mira, desde la muerte de tus padres Que me quedé a cargo de ustedes Estaban chicos Y no vamos a dejar que siga esta Asunto junto, hermano Que no se da la solución Pues sí De un modo o de otro Se la metemos en un internado Yo lo he estado pensando He estado pensando en hacer eso, pero A lo último de los casos A lo mejor sí Y va a ser a la fuerza La metemos en internado Ahí, o se hace un bonca O se convierte un bulla ahí ¿Sí, da? No, no, pues la verdad La verdad, la verdad Para que... Ajá O sea, la verdad ¿Cuántos? 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 Demasiado Sí ¿Cuántos? ¿Cuántos? Demasiado Sobrino, yo me voy a encargar de algún muchacho este, que fue el que le inició, yo me encargo y nada más. Si no crees, yo te traigo coraje, se la tengo. No, tu estás muy joven, yo ya estoy viejo, ya no me intereses a mi, no quiero que lo hagan, ya a mi edad ya no te creas que me preocupa tanto. Nos vemos mañana. Ahí nos vamos, ok. Para que estés bien. Gracias. Habla con tu hermana también para vernos, hay que vernos los tres. Si, ok. Ya estamos. Me parece bien. Nos vemos. ¿Qué tal? ¿Qué te dije? Ay, eres de las mías. Yo sabía que te iba a gustar. Te sientes bien. Si te sientes cansada, se te quita el cansancio. Tus problemas se te olvidan. Fúmale, fúmale. Mira, no, no tengo problemas. Mira, aquí tienes familia, la única familia soy yo. Ya sé viejo, que tú eres mi única familia. Mira, mira, la familia no sirve para nada, se olvidan de uno, taballona, todos te quieren regañar, todos quieren decir lo que tienes que hacer. No, usted no se deje de su patiño. No, no. El patiño le voy a dar... No. Mejor ni digo. Está buena esta cosa. Me siento feliz. Ya está de diez solos. Yo diario. Es menso. Es menso. Es menso, son los que... Déjamele fumo para que se me olvidan los problemas. Mira. Ya lo voy a tirar o le quieres dar otra fumada. No. Fúmale, acabatelo. Con esto se te olvidan los problemas. Me gusta ser tu vieja, flaco. Qué bueno. Fíjate, ya hasta te estás riendo con el cigarro. Parece un pendejo, pero así me gustas bien mucho. Hermana. Ya está aquí, deja este pelado. Esa lacra, déjalo. No. Esa lacra. Esa lacra. Espérate. 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 esa chingada escoria, chichilacra. Caballo, mira ven wey. Estamos detrás de cámaras aquí, detrás de cámaras. Si no tuviera hablado, ¿dónde fueras? Déjame dormir. Dórmete bien. Dormirón. ¡Pero te voy, pero te voy! Ay, gana. Padre, padre. Está entendiendo, hijo. Explíqueme. Sí, padre. Como una persona que confesa. Está bien cochinas con su alma. ¿Con mi alma? No, padre. Como una persona. Ah, ah, ah. ¿Haciendo así? Así está muy sucio mi carro. Oye, hijo. Cambiado de tema. Ya tienes mucho tiempo sin confesarte. ¿Estás confesado? No, 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 no. ¿Estás seguro, hijo? Bueno, padre. Acabo de decir mi primera mentira. ¿Yo? Acabo de decir tu primera mentira. ¿Cuál es tu primera mentira? Yo no dije nada. Yo, mi primera mentira. Bueno, bueno. Dije mi primera mentira. Que no echaba mentiras. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, padre. Dije que no echaba mentiras. Una mentira. Ay, hijo. Me estás volviendo loco. Ay, no sé qué voy a hacer contigo. Es más. Otra cosita. ¿Ya fuiste al chatecismo? Sí, padre. Pero me voy a ir en avión. ¿Cómo? ¿Como avión? Sí, me voy a ir con el avión. Ay, hijo. Cada vez estás más loco. ¿No tendrás el demonio adentro? No, padre. Es que usted no me entiende. No, hijo. Lo que pasa es que tú no me explicas bien. Sí, padre. Me voy a ir con mi amigo. El avión. Es que le dicen el avión. Ay, hijo. Es más. Ya me tengo el chatecismo. No estoy perdiendo el tiempo. Ay, ¿cómo crees esto? Ay, señor. Ilumínalo. Ay, yo pensé que me estaba hablando de otras cosas. Ay, ¿qué voy a hacer con estos niños? Ay. Ay. Voy a ir con ustedes. Muy optaneado por lo de la misa. Ya todo está preparado. Voy a dar una de las piezas patronales. No te pide escuchar ¡Ah! ¡Chamaño! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me peguen ellos! ¡Mándate! ¡Era de molestar! ¿Qué? ¡No, no, no! ¿Cómo que nada? ¡No, no! ¿No te mandé al catecismo? Sí, pero no nos cuide pasavis y ya No te mandé al catecismo ¿Cómo de pasadita? ¿Tenías que entrar, hijo? Pues entré. Me ocupo ya y entré y ya me salí. Entraste y luego luego saliste. No, hijo. Vete. Vete donde te mandé. ¿Pero otra vez? No le haces las veces que sea necesario. Váyase y no le habla a su padre. Ay, escudillas. Eh. ¿Qué? ¿Esa risa? Ay, señor. ¿Qué voy a hacer con este niño? Es totalmente un demonio. Perdón, perdón, señor. Señor, perdón, perdón, perdón. No sé lo que estoy diciendo, padre. Padre mío. Pero me saca de mis casillas. Eso me escuente con cuernos. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Así es lo que tengo que hacer. Estuvo muy bueno esto. Bueno. Que se haga la luz. Inteligencia artificial. Esto es lo que me agrada. Esa cosa será cosa del diablo. Cosa divina de Dios. Pero bueno. Evito la partida. Vamos a checar qué tengo aquí. Qué cosas del diablo están aquí. Ay, Dios mío. Ay, señor, no me dejas pecar. Pero. Ay, caramba. Qué estoy viendo. Válgame, Dios. Señor, perdóname, pero. Esas carreteras están muy raras. Están muy curviadas. Están en medio. Luego derecho. Ay. No, 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 no. Cómo voy a creer que estos croquis lo hubieran hecho mal. Pero válgame. Vamos a seguir cambiando esto. Válgame. No. Qué agujeros tan más grandes están aquí. No, 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 no. Las avenidas están muy feas. Muchos baches. Pero. Pero bueno. Ay, caramba. Ay. Ay.